¿Qué es el síndrome de Down? Realmente el síndrome de Down es una condición genética. Más que una enfermedad, es una alteración de los cromosomas, o mejor dicho, de un cromosoma en especial, que es el cromosoma 21. Bueno, el desarrollo de los niños va a depender de si tiene o no asociado algunas enfermedades que son más propensas a este tipo de pacientes, como son enfermedades cardíacas, del sistema digestivo, o enfermedades de la sangre. Para la rey, de hecho, es un estigma. Ya antes, los padres que tenían niños con síndrome de Down, pues solían esconderlo. Para ellos era difícil que la sociedad lo aceptara. Ya no, ya no, aunque todavía en nuestros países del tercer mundo estamos un poquito lentos, pero vamos avanzando, porque ya hay entidades donde se trabaja para que la sociedad acepte a estos niños como con una condición genética, más no un niño con problemas. Bueno, realmente nadie pide tener un niño con síndrome de Down. Pero yo entiendo que si te llegó un bebé con síndrome de Down, realmente es una bendición porque tú como mujer, tú como papá, vas a tener un bebé al que tú vas a cuidar, al que vas a proteger, aunque va a ser el doble de mamá o el doble de papá, porque vas a tratar que sea un niño aceptado por la sociedad, que él se sienta feliz, que él se sienta un hijo mimado. O sea, es realmente muy común, más de lo que uno quisiera, a cualquiera le puede llegar, aunque estadísticamente es en mujeres mayores de 35, pero puede verse en mujeres de 20. O sea, ¿qué yo les recomiendo? Pero tranquilos, aceptarlo como una bendición, tratar de buscar ayuda con estas entidades que ya están establecidas y tenemos las redes sociales. También ahí hay muchísimas entidades donde tú puedes saber cómo manejar tu bebé. Y yo creo que sí, que la sociedad está cogiendo conciencia. Entonces, tranquilos y veamos esto como un niño más, como un hijo más que debemos amar. ¡Hasta ahora! ¡Gracias!